¡Suscríbete! Pues aquí, como vas a ver, Esteban, pues vamos a hacer un rincón del Pokehuevo de este Pokémon perrito tan adorable. Ahora os diré también los movimientos huevo, ¿vale? Que puede aprender Lillipoo, todos los que puede llegar a aprender. Todos los ataques huevo que puede aprender mediante la crianza de Pokémon este Pokémon serían los siguientes. Entonces, Aguante, Ataque Arena, Aullido, Bofetón Lodo, Bostezo, Colmillo Hielo, Colmillo Igneo, Colmillo Rayo, Encanto, Lengüetazo, Persecución y C de Paso. De todos estos, pues he escogido cuatro, ¿vale? Cuatro, pues que más me gustaría a mí, por ejemplo, aunque luego cuando tengamos a un Stoutland competitivo, que es su evolución final, pues lo mismo escogemos alguno, pero no todos, ¿vale? Así que pues he escogido los cuatro mejores, que serían, pues Bostezo, que me gustaría, Lengüetazo, no es que lo vayamos a utilizar a lo mejor en competitivo, pero bueno, de todos los que hay, pues también más o menos está guay. Y luego los otros, pues serían Colmillo Hielo, Colmillo Igneo y Colmillo Rayo, ¿vale? Que todos estos colmillos los pueda vender Stoutland, ¿vale? Pero Lillipup no, así que si lo queréis entrenar desde Lillipup, pues entonces se lo podemos enseñar también. Y ahora pues os enseñaré lo que tenemos que hacer, ¿vale? Aquí os voy a enseñar que yo ya tengo al Lillipup preparado. ¿Qué necesitamos para hacer todos los movimientos huevo? Bueno, pues fundamental tener un Lillipup hembra, si es macho no va a poder heredar ningún ataque huevo, ¿vale? Tiene que ser un Lillipup hembra. Como veis, pues yo, tiene la naturaleza firme, así que le he equipado la piedra eterna, pues para que todas las crías me salgan con esta misma naturaleza, ¿vale? Así que pues aquí os enseño lo que tenemos que hacer, el primer paso voy a ir aquí al PC, porque tengo aquí todo preparado, que tampoco es que se necesiten muchas cosas, pero bueno. Necesitamos conseguir un Pansear y un Hipodón macho, ¿vale? Los dos machos, porque si no, si son hembras no se pueden juntar con Lillipup, ¿vale? Porque nuestro Lillipup es hembra. Pues bien, el Pansear tiene que tener bostezo y lengüetazo, ¿vale? Porque son los dos ataques huevo que vamos a heredar de su papá, Pansear, ¿no? Cuando lo juntemos con Lillipup. Pansear los puede aprender al subir de nivel, ¿vale? Estos ataques y como veis a nivel 17 pues ya los tiene, ¿vale? Así que perfecto, yo los he conseguido en GTS. Si, por ejemplo, no los podéis criar vosotros o lo que sea, o no tenéis estos Pokémon, pues pedidlo en GTS, porque a mí, como veis, este es francés, este Pansear. Y después, este Hipodón también lo conseguí en GTS, porque no tenía uno para criar y como es para los movimientos huevos, pues me da igual que tengan naturaleza o características altas o lo que sea. Entonces, lo que vamos a hacer primero es ir con Hipodón, porque como veis no tiene los ataques que yo quiero que herede, pues nuestro Lillipup, ¿no? ¿Qué serían los siguientes? Pues quiero que herede Lillipup, Colmillo Hielo, Colmillo Inneo y Colmillo Rayo. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a venir aquí con Lillipup y con Lillipup, con Hipodón. Nos lo llevamos y vamos a hacerles recordar los ataques, ¿vale? Que Hipodón solamente los puede aprender recordándolos. Pues tenemos que dirigirnos hasta aquí, a Pueblo Pardal, ¿vale? Así que vamos para allá. Vale, ya estoy aquí, en Pueblo Pardal, y en esta casita donde está esta niña con este marril, justamente aquí, ¿vale? Ya no lo dice, Casa del Recuerdo Movimientos. Pues vamos a ir para adentro y necesitamos tener escamas corazón. Hipodón, ¿vale? Pues vamos a decirle que sí. Y vamos aquí a darle a Hipodón. Y vais a ver, pues, que va a aprender, va a recordar, pues, ataques como Colmillo Hielo. Le vamos a aprender. Le voy a quitar Excavar, por ejemplo. Y le dejaré también, puede aprender Hipodón, e Bostezo, ¿vale? Al subir de nivel. Así que le voy a dejar Bostezo también. Aunque, bueno, el Pansear también lo tiene. Pero, más que nada, lo quiero alpansear por lengüetazo. Vale. Así lo recordamos también. Colmillo Igneo. Vale. Y aquí lo veis. Ya lo tenemos. Vale. Y ahora vamos a recordarle el último. A ver si tengo. Sí, vale. Sí que tengo suficientes, creo. Excavas Corazón. Que a veces al capturar los Ludix salvajes te dan una escama Corazón. Vale. Colmillo Rayo. Y le quitamos escriturar. Y le dejo Bostezo. Como veis, nada más. Tiene todos los ataques huevos que queremos. ¿Vale? Con Hipodón. Si lo juntamos con Hipodón, tiene los cuatro. ¿Vale? Como veis que tiene los tres colmillos y Bostezo también. Vale. Pues ahora vamos a ir a la guardería Pokémon. ¿Vale? Y ahora nos vemos. Vale. Ya estamos aquí. Voy a ir a la guardería. Y antes os enseño. ¿Vale? Para que veáis. Aquí tenemos al Hipodón que tiene Colmillo Hielo. Que se lo hemos hecho recordar Colmillo Hielo y Colmillo Rayo. Y Bostezo también que lo aprende por nivel. Así que si juntara a este Hipodón con el Lillipopembra. Todas las crías me van a salir con los mismos ataques huevos. Con los cuatro. Pero si por ejemplo. Queréis. Que ahora luego os lo enseño. ¿Vale? Así que. Lo voy a dejar con este primero. Y luego. Ya os explicaré lo que tenemos que hacer para dejarlo con el Panseal. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí. Y ya veréis como va a salir el Lillipop con los cuatro ataques huevos. Vamos a dejar al Lillipop. Y ya veréis que se van a llevar estupendamente. Aunque parezca raro un hipopótamo y un perro. Pero bueno. Se llevan bien. Como veis. Hipodón y Lillipop están estupendamente. Diría que se llevan bastante bien. Pues nada. Ahora voy a dar unas vueltecitas. A sacar un huevo. Y a intentar pues que me salga hembra. Cuando salga hembra. Pues entonces haremos el siguiente paso. Que ahora os explicaré. Bueno. Como estáis viendo. Pues ya tengo aquí mi querida Lillipop. Que me ha salido de hembra esta de aquí. Al final. Y como veis. Pues tiene los cuatro ataques huevos. Que ha heredado de su papá Hipodón. Como estáis viendo. ¿Vale? Que los ha heredado. Que son colmillo hielo. Colmillo híneo. Colmillo rayo. Y bostezo. Ahora por ejemplo. Si quiero que aprenda el lenguetazo. Pues que debería hacer. Pues fácil. ¿Vale? Voy a dejar aquí. A Hipodón. Voy a coger aquí. A pansear. Pues bien. Lo que tendría que hacer. Es quitarle un ataque huevo. De los que tiene Lillipop. ¿Vale? Y vamos a ponerle por ejemplo. Un ataque que no pueda heredar Lillipop. ¿Vale? Así que sería tóxico. Y le voy a quitar uno. Por ejemplo. Le voy a quitar uno de los colmillos. Porque luego. Cuando sea Stowland. Los puede aprender. Como ya habéis visto. Al recordar movimientos. Con una escama corazón. Así que le vamos a quitar colmillo rayo. Por ejemplo. Aquí. Y tóxico. ¿Vale? Y luego. Al pansear. Como tiene. Bueno. Si es verdad. Al pansear da igual. Si. Vale. Entonces nada. No. Vale. Pues nada. Entonces. Ya tenemos a Lillipop. Que tiene. Os lo enseño. ¿Vale? Que tiene aquí. Pues tres ataques huevo. ¿Vale? Que serían. Menos tóxico. Nos olvidamos de él. Que serían. Bostrezo, colmillo y colmillo rayo. Y ahora queremos. Pues que. Herede. Linguetazo. ¿Vale? Que es de. De este pansear. Pues que tenemos que hacer. Pues dejarlos en la guardería. Estos dos. Vamos a. A dejarlos aquí. Como veis. Tiene que ser el Lillipop. Hembra. Que hemos sacado. Antes crías. Del hipodón. Y nos ha salido hembra. Así que vamos a dejarlo aquí. Sobre todo juntitos. Y vais a ver ahora. Pues que se van a llevar. Estupendamente. Vamos a ver. Vale. Se llevan estupendamente. Pues nada. Ahora lo mismo. A sacar un huevo. Aunque sea. Más que nada. Y así. Y así. Pues. Tendrá. Los cuatro ataques huevo. También. Que queríamos antes. Bueno. Pues esperamos un ratito. Hasta que consiga el huevo. Bueno. Pues aquí estáis viendo. Que he sacado. Pues solamente. Un huevo. Y pues. Me ha salido. El Lillipop. Con bostezo. Lenguetazo. Que lo ha heredado. De su papá pansear. Colmillo hielo. Y colmillo inneo. Los otros tres ataques. Que son bostezo. Colmillo hielo. Y colmillo inneo. Ya los tenía el Lillipop hembra. Así que por eso. Ha salido con todos los ataques huevo. Por eso. Antes. He quitado un ataque. Y le había puesto tóxico. Al Lillipop hembra. Para que así. Pues pudiera heredar. El lenguetazo. Como estáis viendo. Este será. Este era. El Lillipop. De antes. ¿Vale? Y como veis. Pues me ha perdido. Los ataques. De los colmillos. ¿Por qué? Porque al dejarlos en la guardería. Si tienen pocos niveles. Pues entonces. Va prendiendo nuevos ataques. Como veis. Ha prendido rastreo y mordesco. Y me ha quitado los otros dos ataques. Que teníamos. Entonces. Para evitar este problema. Cuando dejéis en la guardería. Pokémon. A un Pokémon de nivel 1. Pues subirles un poquito de nivel. Y así. Ponerles. Lo que serían. Los ataques. Huevo. Al final. Por ejemplo. En donde están rastreo y mordesco. Siempre al final. Porque. Si lo dejáis arriba del todo. Pues irá eliminando. Los que tienen arriba. ¿Vale? Y van subiendo. Y bueno. Pues. Como veis. Pues aquí lo tenemos. Al precioso. Lillipup. Macho. Y bueno. No me importa. Que haya borrado. Que se le hayan borrado los ataques. Porque he conseguido. Un Lillipup. Macho. Como veis. De antes. De los otros huevos que hemos sacado. Y como veis. Pues tiene los cuatro ataques huevos de antes. Que queríamos. Que es de podón. Y luego. Si lo juntase. Por ejemplo. Con mi Olivia. Que es mi Stowland. Pues entonces. Estos alacrías me van a salir. Con los mismos ataques huevos. Y bueno. Pues nada más. Espero que os haya gustado mucho. Este rincón del Pokewop. Que ha sido del Pokemon Lillipup. Y ya sabéis. Si queréis que haga algún rincón del Pokewop. De algún Pokemon en especial. Me lo podéis dejar justo abajo. En los comentarios. Y ya sabéis. Nos vemos. En el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.